Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que como ustedes bien saben reúne a los amantes de la literatura, de los libros y del conocimiento en general. Una obra maestra, un bestseller, un clásico ya en esta altura de los tiempos. El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. ¿Qué podemos decir de José Saramago? José Saramago estuvo incluido en el listado de libros, me parece que de febrero, tengo que mirar el video pero me parece que es febrero. ¿Qué podemos decir del autor de ensayos sobre la ceguera? Ensayos sobre la lucidez, las intermitencias de la muerte, el hombre duplicado. Bueno, el Evangelio según Jesucristo funciona como una especie de parábola que intenta dar una versión muy personal, muy personal e incluso muy humanizada sobre las famosas narrativas del Nuevo Testamento en relación entonces al Mesías judío, a Jesucristo. Nos encontramos acá con un texto que por momento se torna satírico y paródico, nos hacen reír algunas circunstancias, algunos episodios. Llegamos a pensar que son inventos del autor pero cuando uno empieza a averiguar, cuando uno empieza a indagar nos damos cuenta que realmente sabía mucho y que son personajes que por alguna u otra razón en el Evangelio estandarizado o en el Evangelio que todos conocemos no se los nombra tanto o puede ser que se los oculte o quizás las múltiples reformulaciones que la historia y que el mito ha tenido en estos milenios hayan creado tantas adaptaciones que se haya perdido en el tiempo. De hecho, el Evangelio según Jesucristo es una adaptación más, una versión más de entre tantas que hay. Y esta versión se va a caracterizar porque nos va a presentar a un hijo de Dios, nos va a presentar un elegido, nos va a presentar un Mesías, muy humano. Pero con un destino manifiesto, un destino hasta casi griego diría yo. Lo que yo observé en este libro es que, porque tenemos que tener bien en claro que toda esta zona de Judea, Palestina, Israel, etcétera, tenía clara influencia de la civilización mediterránea, preferentemente griega. Entonces se muestra mucho, es muy inteligente Saramago en lo que hace, porque el elegido, este Mesías, viene con un destino similar al de Edipo. Por más encrucijadas que elija, por más bifurcaciones o caminos que se le presenten, el que elija, cualquiera, terminará llevándolo al destino definitivo que los dioses le tenían encomendado. Es algo parecido a lo que le pasa a Jesús en este Evangelio. Ya su nacimiento, sus pocos días de vida, está caracterizado por una tragedia. El rey Herodes I sueña, vaticina que en Belén, donde ha nacido él, todos los niños que han sido censados, el día de mañana, uno de esos niños lo destronará y generará una rebelión, una revolución en la zona de Judea. Ante esto, entonces, manda matar a todos los niños y milagrosamente, de las manos de José, Jesús se salva. Acá la figura heroica de José, su padre, el carpintero, es magnífica. Un padre que atraviesa desiertos, un padre que no come todo para salvar a su propio hijo, sin saber, y nunca llegaría a saber, el destino que le estaba escrito. Y después, es interesante, porque se nos presenta muy humano, Jesús se nos presenta muy humano, discute con María, como puede discutir cualquier hijo con su madre, se le revela como cualquier adolescente, se pelea con sus propios hermanos, principalmente con Tiago y José. Es decir, es un Jesús humano. Y es tan humano que se entrega a los brazos de María de Magdala, o María Magdalena, ¿no? Ya sabemos cuál era la profesión de María Magdalena, la vamos a repetir en el video para que no genere censura, ¿no? O que nos censuren el video. Ya sabemos, entonces, que era una meretriz. Y él comprende que los placeres de la carne son tan humanos como los animales, y que es parte esencial también, y que eso no le quitaba su deber hacia Dios. Bueno, nos relata acá Saramago, entonces, que Jesucristo va a tener un encuentro con Dios, que le va a develar que es su padre y que le tiene una misión asignada. Y si triunfa en esa misión, le dará el poder y la gloria. Pero tiene que esperar, tiene que esperar el llamado. Y el llamado, ya sabemos nosotros cuál es, ¿no? Es la crucifixión final que limpiará los pecados de todos los hombres. Vemos, entonces, a un Jesucristo que respeta el hecho de los milagros, de duplicar los peces y los panes. Esto está muy, muy bien llevado en el texto. Pero, en el fondo, no deja de ser un revolucionario. Jesucristo revoluciona, repito, toda la zona de Judea, de Palestina, de Israel, y ha de pagar un precio. Algunos pueden llegar a creer que sus propias acciones los llevan a la cruz, y otros creerán, entonces, que fuese a donde fuese, hiciera lo que hiciese, había un solo camino, había un solo final, que era redimir, entonces, a todos los hombres de sus pecados y de su crueldad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!